Hoy vamos con unas galletitas de chocolate que son las preferidas de mi hija Sol y Wilen. Les voy a enseñar a hacerlas porque son recontra fáciles y son súper pero súper ricas. Y para eso vamos primero con los secos. Acá tengo 60 gramos de harina. Harina 4 ceros, harina de baja fuerza, harina pastelera, pero no la que tiene leudante. Así que te buscas una harina que no tenga polvo leudante. ¿Por qué? Porque le vamos a agregar una cucharadita de bicarbonato que actúa como leudante. Después tengo cacao. ¡Buen cacao! También tamizado, 30 gramos. También le encanta hacerse pelotitas. Azúcar, azúcar blanca común. Tengo 90 gramos. Una pizca de sal. Esos son todos los secos. Los incorporamos bien con un batidor de alambre. Tengo 30 gramos de aceite. Aceite neutro. Y después tengo un huevo. Separá siempre el huevo aparte. Un chorrito de esencia de vainilla. ¿Sabés qué? Eso es todo. Así que ahora lo que vamos a hacer es, vamos a integrarlo bien desde el centro hacia afuera. Y eso es todo. No, eso es todo no. Lo que vas a hacer ahora es la vas a llevar a la heladera. Ponemos el film. Moja un poquito la superficie porque se te pega, es más fácil. Ahí se pega el film. Mirá, qué fácil se pega. Voy a poner la masa de estas galletitas de chocolate. Lo enfilmo. Y así como está, lo voy a llevar a la heladera unas cuantas horas. Idealmente si lo podés hacer de un día para otro, mucho mejor. Si no, tranqui. Lo que te dé el tiempo cuando la veas que ya está más durita y la puedas trabajar. Mirá, acá tengo una masa que está bien fría. Y ahora vas a entender por qué te digo que quiero que esta masa esté bien fría. Vas a cortar tu masa. Depende si las querés a las cookies grandes o más chiquitas. Eso, fíjate vos. Ahora, la masa, fíjate que es tan pegajosa que no vas a estar muy feliz. Pero bueno, la primera es buenísima porque te sale re bien. Así haces una pelotita. La pasás por azúcar impalpable o azúcar talco. Yo acá más o menos tengo unos 80 gramos de azúcar. Y haces bolitas. La rolás y las pones en una placa. Esta vez yo le puse una plancha de siliconas. Le podés poner un papel manteca sin problema alguno. Yo les pongo bastante azúcar impalpable o talco. Porque esto va a pasar algo que es lindísimo. Que es cuando se van al horno, estas bolitas se van a aplastar. Y cuando se aplastan te van a quedar las partes blancas y las partes oscuras del chocolate. Así te quedan las manos, sí, un desastre. Manos espantosas. Así que me voy a lavar las manos. Y las voy a llevar a un horno de 175 grados por unos 10 minutos. Después voy a bajar el horno 120 grados. Otros 10, 8 minutos y te va a quedar una galletita a dos colores. Blanco y chocolate, crocante por fuera y súper suave por dentro. Si te gustó el video, likealo, compartilo y por supuesto espero que lo comentes. Así yo puedo responder todas tus dudas. Y no dejes de suscribirte si todavía no lo hiciste.